Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Estamos aquí preparaditos para otra batallita más en el Mario Rabbids Kingdom Battle. Y sin más dilación, pasemos a derrotar a todos los enemigos. A ver qué nos encontramos. He cambiado los personajes, he puesto a Peach y a Rabbids Peach, porque como recordaréis de la última batallita, Mario murió. Es decir, tiene 10 puntos de vida. Y así, de esa manera, puedo recuperarlo un poquito de vida para que no nos muera en el primer ataque. Tengamos Valkiria, Sariette Siniestro, Figi Siniestro. Y esto será otra Valkiria. Pues vamos a pasar a ver cómo nos lo arreglamos esto. A ver, a ver. Vamos a atacar a este y nos volvemos. Tenemos ese desde lejos, desde lejito. Vamos a hacer esto. Y nos quedamos ahí y yo creo que le podemos atacar con un poquito de suerte. Ya acabamos con él y Mario se queda ahí bien hechito. Vamos a activar la vista de héroe y a ver qué hacemos. Vale. Vamos a recuperar a Mario. Un poquito de vida. Vale. Uh, 96 puntitos. Oye, ni tan mal. Vale. Con este tenemos ahí al ariete. Tenemos ahí este otro. Y ese otro. Yo creo que si lo dejamos aquí no va a pasar nada. Le lanzamos el cochecito. Vale. Hemos activado al Buu. Y con el cochecito acabamos con el otro. Así que ni tan mal. Dos menos. Yuhu. A ver. Con Peach lo tengo realmente complicado. Porque necesito caer en un sitio. En el que se quede protegida. Y al mismo tiempo recupera a Mario. Ahí nos recupera a Mario. Y con Peach puedo lanzar granadita. Pero la granadita, a ver. No veo. Si tomo de referencia esto. Es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. No. De ninguna manera le voy a llegar. Así que me voy a quedar aquí. No. No. Vale. Vale. Vamos a sacrificar el daño que podamos hacer con Peach. Para recuperar a Mario. Le recuperamos con 32 puntitos más. Vamos a proteger. A ver. No puedo lanzar. Ni disparar. Vale. Pues vamos a activar. No vaya a ser que vayan a por Mario. Y a ver donde acaba nuestro amigo Rabbit. Rabbit Peach. Troleándome el boom. Ahí de mala manera. Dejándome la tiro de piedra de todos. El ariete de milagro no me da. Yo creo. Vaya, vaya. Este activa la vista. No es de héroe. No, no. Ah, vale. Que se mueve dos veces. Vale. Y la alejamos. Vale. Perfecto. Vale. Crítico. Rebote. Como no es fuera de los límites. Porque ha caído en el otro lado. No me quitan daño adicional. Oye. Ni tan mal. La verdad es que eso no me lo esperaba. A ver. Me gustaría acabar con el ariete. Pero el perro este del infierno. A ver. Si salto aquí. No recupero a Mario. Que rabia. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a mover a Mario. Lo primero. Me meto por aquí. Y me voy a quedar aquí. Sí, sí, sí. Yo creo que va a ser lo mejor. O aquí, incluso. Sí. Vamos a quedarnos aquí. Y con Peach nos quedamos en el otro lado. Ah, me trolean. A ver. Uh, que le puedo dar. No, pero vamos primero con Peach. Salto y salto aquí. Aquí. Y recuperamos un poquito más a Mario. Porque como nuestro querido amigo Boo le va a desplazar otros 32 puntitos. Vamos a activar la vista real. Y con esto vamos a quitarle un poquito el escudo ese al gigantón. Se mueve. Vale. Ni tan mal. Vamos a pasar un segundo con Rabbit. Rabbit Peach. Vale. Ahí no puedo. Y si, y si me muevo. No me muevo a ningún lado. Bueno. Pero por ciento. Ahí no llego. Y se va a quedar un poco vendidita. Me va a tocar dispararle desde aquí. A fallar. Claro que sí, amigo. Y, y, y. Vamos a protegerle aquí. Mierda. Mierda. Vamos a activar el escudito. Y ese Boo a ver cuánto nos trolea. A ver, es que ese si le disparo. Va a venir por la tubería y me va a dar aquí para el pelo. Así que me da a mí que lo voy a dejar sin atacar. Porque igual con un poco de suerte. No me golpea. Crucemos los dedos, chicos. Crucemos los dedos. A ver dónde. Uh. Uh. Tenía que haberle atacado. Qué burro. Claro. Está bajo la influencia de Boo. Qué pena. Qué pena, chicos. Vale, 50 por ahí. Y este. No, claro. A tiro de piedra. Bueno, con el siguiente movimiento. Le puedo matar. Me hace rebotar fuera de límites. Y me lo matan ya. Qué rabia. Tenía que, si no. Ah, qué rabia. A ver, primero con Peach. Acabamos con este gigantón. No llego a esa tubería. Qué rabia me acaba de dar, eh. Vale, pues me va a dar un poquito igual su protección. Acabamos con el gigante. Con el ariete. Y vamos a darle un poquito de cañita a este tío. A esta Valkiria. Y con este... ¿Qué? ¿Es un 2 contra 2? No, es un 3 contra 2, ¿no? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el tercero? Uh, está ahí escondido. A ver. Con este le quito 131. Y con este, 188. Primero le voy a lanzar esto, me parece a mí. Le quitamos 188. 142. Oye, ni tan mal. Y me da a mí que me voy a meter por esta tubería. Y me voy a proteger aquí. 50. 50. Vale. Y turno del enemigo, porque ese no puedo protegerlo. Vamos a ver qué nos hace Boo. Boo se va para allí. Vale. Vale, me quita esto. Van a por Peach. Por suerte no la desplazan. Se queda muy próximo a la muerte. Y activa a Boo. Buf. Muy mal, ¿eh? Muy mal esta partidita. Le he jugado muy mal. Porque al no poder hacer saltos... Con Peach para ir recuperando a mis personajes. Lo he jugado bastante mal. Ay, qué poquito le saco. Me parece a mí, ¿eh? 62. Porque dos veces no le puedo... ¡Ah, sí! Uy, uy, uy. Pues creo que me voy a quedar aquí. Bueno, 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 bueno. Me quedo al lado de Peach. Y en el siguiente turno... Nah, pero no voy a llegar a recuperarla. Pero bueno. Qué pena. Me va a atacar ahí a... A mi amiguita. Creo que no activo ningún Boo. Y vamos a atacarla a este. ¡Ah! Tiro de piedra. ¡Ay! Qué pena que no le mato. Pero puedo activar la protección. Con un poco de suerte... Me lo... Me deja bien... No, justo... Justo al lado de Peach. Esto es vergonzoso, tío. Esto es un... Una vergüenza. Nah, si esto está en ya... Activa Naboo, pero... Nah. Vista... Maligna, o como se llame. Y este ya me acaba con Peach. Pobrecita Peach. A ver. Me da rabia porque voy a tener que gastar este. Si le lanzo el cochecito a este... Con este acabo. Y con este también. Yo creo que me va a interesar acabar con esta Valkiria. O me quito este. Y... Es que la Valkiria tampoco hace mucho. Vamos a quitarnos la Valkiria del medio que la tengo aquí próxima. Ah, igual me puedo quitar a los dos del tirón. Porque con un poco de suerte... Me vengo para aquí. Me meto dentro de la tubería. Le golpeo... Y me quedo al lado. Y le golpeo también y acabo con dos del tirón. Ah, no, claro. No acabo con dos del tirón. Bueno, he acabado con uno. Pero bueno, que tengo los dos a tiro de piedra. Perfecto. Se va lejos. Y ni tan mal. No me van a poder atacar porque están bastante lejos. Ah, pues sí. Nada. Nada, 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 chicos. Esto está hecho. Porque a este le ataco aquí. Me quedo aquí. Y le ataco desde lejito. Vale. Una Valkiria afuera. Y el ziki siniestro. Voy a curarme. No vaya a ser para el siguiente combacito. No nos recuperemos. Y vamos a acabar con esta batallita. Chicos. Disparo de oro. Claro que sí, guapi. Y seis turnos. Tengo que mejorar un poco los turnos. Así que estoy cometiendo bastantes errores. He recuperado a Mario. Perfecto. Vale. Veinticinco orbes. Muy bien. Novecientas moneditas. Pocas moneditas. Tengo que recuperar eso un poquito. Ey. Yo quiero coger esas moneditas. ¿O qué? Vamos a coger esas moneditas. Y creo que vamos a dejar el vídeo por aquí. No nos vamos a entretener más. Me parece a mí. Y nada. Nos vamos a ver en la siguiente batalla. Espero que el vídeo os haya gustado, chavales. Si es así, siempre podéis darle un buen like. Y nada. Siempre podéis visitar mi canal para seguir viendo batallas. En el Mario Rabbid Kingdom Battle. O lo que queráis. Y nada. Espero que sigáis disfrutando. Nunca dejéis de hacerlo, por favor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.